Espero que esa enfermera disfrute mi sándwich, porque será la última vez que me lo roga. Ok, creo que llegué demasiado lejos. Muy bien, señorita. Chávez, Edith Chávez. Tiene un currículum impresionante. Será un honor contar con ustedes nuestro equipo de enfermeras. Gracias, doctor. Edith llegó súper emocionada el primer día en su nuevo trabajo, y le di el tour por todas las áreas del hospital. Favor de no alimentar al esposo celoso. Ay, aquí no era. Y esta es la cocina. Aquí puedes guardar tu comida, y calentarla, pero te advierto. Siempre hay fila en el microondas. Edith era la enfermera más atenta y responsable. Ya le puse la anestesia al paciente, doctor. ¿Qué? Pero aquí ni tenemos anestesia. Me hice cargo, no se preocupe. Siempre llegaba con una sonrisa. ¿Y qué va a comer hoy, doctor? Un espagueti delicioso que me hizo mi mamá. Qué rico. La verdad, sí. Sería una lástima que alguien se lo comiera antes que usted, jajaja. Todo había sido felicidad y risas con Edith, hasta que llegó el día de la entrevista de otra enfermera de nuevo ingreso. Frida era la peor candidata. Grosera, poco profesional, sin vocación de servicio, pero no tuvo opción porque era cuñada del jefe. Entonces pasó algo extraño el primer día de trabajo de Frida. El refri, el microondas, don Trini. Bienvenida a bordo. Llegó mi hora de ir a comer, y como por arte de magia, ¿dónde está mi comida? No quise hacer un escándalo por un espagueti, seguro alguien se había confundido de Topper. Al día siguiente. Doctor, ¿qué va a comer hoy? Unas deliciosas quesadillas con jamón. Ya me las estoy saboreando. ¿Se te antojaron, verdad? Creo que voy a ir por unas al puesto de Doña Pelos. Ten cuidado con ella. Dicen que le roba el dinero a los niños. Qué desconfiado, doctor. Aquí nunca le han robado nada a nadie. Y una vez más, entré a la cocina a buscar mi comida. ¿Pero qué rayos? ¿Dónde están mis quesadillas con jamón? Siguió pasando día tras día, tras día, tras día. Incluso empecé a dejar mi Topper con una nota. Comida del Dr. Ontiveros. Propiedad del Dr. Ontiveros. No tocaré excepto el Dr. Ontiveros. Esto lo detendrá. Pero al responsable no parecía importarle. Me estaba volviendo loco. Así que tomé medidas drásticas. Ahora sí, nadie entra y nadie sale de este maldito hospital de mierda. Hasta que yo recupere mi comida de hoy, hijos de la B. Pero, doctor, necesitamos salir por el medicamento de la pequeña Mavi. Ayuda. Me valen tres. Debieron pensar en eso antes de quitarme lo que yo más amaba en este mundo. Está loco. Ok, no fue así, pero ya estaba harto de lo que estaba pasando. Tenía que hacer algo para detener esta oleada de robos a mi persona. Luego me di cuenta de algo. Doctor, ¿qué va a comer hoy? Buenos días, doctor. ¿Qué le mandó su mamá de comer? Qué rica se ve su comida, doctor. Cuidado porque me la como toda. Ja, ja, ja. Edith me preguntaba todos los días por mi comida. ¿Coincidencia? No lo creo. Pero no podía ser ella. Edith era la persona más linda de todo el hospital. Simplemente no lo creía. Si alguien podía estar robándome la comida, esa era la p*** de Frida. Siempre llegaba tarde. Sin bañar. Ya está en estado inconveniente. Simplemente, la peor enfermera de la historia. Señorita, me siento mal. Ay, niña, pues siéntate bien y no molestes. Pero no tenía pruebas de que fuera ella, quien se estaba robando mi almuerzo. Entonces se me ocurrió un plan brillante. Mamá, quiero que le pongas esto a mi comida para mañana. Ok, ¿qué es, hijo? Laxante. Que diga, unas vitaminas. Mamá, una vez más. G-g-g. Chequé mi entrada. Puse mi comida en el refri, pero esta vez, no podía esperar a que diera la hora del almuerzo para ver quién terminaba con los pantalones cagados. Venganza. Solo era cuestión de tiempo para ver a Frida retorciéndose de dolor. Edith, ¿estás bien? Ay, doctor, me siento muy mal. Creo que algo de mi comida me cayó pesado. ¿En serio? Sí. No vuelvo a comprarle nada a Doña Pelos. Además, creo que me roba dinero. Edith salió corriendo al baño de lo mal que estaba, y ya no pudo salir de ahí. Aunque se me hizo un poco exagerada su reacción. Oye, mamá, le pusiste la media cucharadita de vitaminas que te dije a mi comida. ¿Media cucharadita? Pensé que había dicho todo el bote. ¿Qué? Edith se puso tan mal, que tuvimos que hospitalizarla para que no muriera deshidratada. Creo que sí me pasé un poquito, jeje. Pero aquí les pregunto yo. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Enfrenté a Edith para terminar con todo el misterio. ¿Qué hizo qué? Bueno, lo de ponerle el bote entero fue un accidente, jeje. Doctor, ¿qué le pasa? ¿Está loco? Pudo haberme matado. Bueno, pero es que también tú, Edith. ¿Para qué te andas robando mi comida? Edith estalló en ganto. Perdóneme, doctor, yo le iba a decir. Es que tenía mucha hambre y no me dio tiempo de salir a comprar. Además, la comida que hizo su mamá se veía deliciosa. Pues sí, Edith, pero me dejaste sin comer. Bueno, pero solo fue esta vez. ¿De qué hablas? Si llevas semanas robándote mi comida. ¿Qué? Claro que no. ¿Cómo se atreve a acusarme de eso? No te hagas. Todos los días me preguntas qué traigo para comer. Ya una no puede ser amable, porque luego luego se confunden. A ver, ¿y entonces? ¿Quién fue? Lo sabía. Sabía que habías sido tú, Frida. No es verdad. Además, yo ni siquiera como carne, doctor. ¿Quieres que revisemos las cámaras? ¿Pudo haber revisado las cámaras? Tú tómate esto, Edith. Estás mirando por la deshidratación. No pude creer lo que vi en las cámaras. Don Trini, ¿cómo pudo hacerme esto? Discúlpenme por haber dudado de ustedes. No hay cuidado, doctor. Sí, bueno, ¿ya me puedo ir? Supongo que ya no se puede confiar en nadie. Más le vale no decir nada, Don Trini.